Señoras, señores, buenos días. A continuación hacen entrada en este lugar el ilustrísimo señor subdelegado del Gobierno en Valladolid, don Emilio Álvarez Villazán, el ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Medina del Campo, don Guzmán Gómez Alonso, el ilustrísimo señor jefe provincial, comisario principal, don Luis Giver Ortega y la ilustrísima señora jefa de la comisaría local de Medina del Campo, inspectora jefa, doña Juana María Gutiérrez Herraez, quienes van a presidir el acto. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, condecorados, miembros de la Policía Nacional, distinguidos invitados, señoras, señores, buenos días. Con la autorización del ilustrísimo señor subdelegado del Gobierno, don Emilio Álvarez Villazán, vamos a dar comienzo al acto institucional del Día de la Policía, con motivo de la celebración de los santos ángeles custodios, guardas y patrones de nuestra institución. Para comenzar, se va a rendir homenaje a la bandera nacional. La bandera de España es el símbolo de nuestra nación y de la soberanía de todos los ciudadanos. Merece nuestro máximo respeto, por lo que les rogamos que se pongan en pie. Merece nuestro máximo respeto, por lo que les rogamos que se pongan en pie. ¡Viva España! Para la Policía Nacional, hoy es un día importante, debido a que celebramos nuestro día patronal con gran orgullo y satisfacción. Tras un año de ausencia por esta dura pandemia, hoy podemos volver a reunirnos, aunque eso sí, aún con restricciones. A continuación, vamos a proyectar un vídeo homenaje como recuerdo a esta dura etapa. ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación, tiene la palabra el señor alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Medina del Campo, don Guzmán Gómez Alonso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor, señor alcalde y señor alcalde y señor alcalde Luis watumán Gómez Alonso. Señor, señor presidente del Puente Nacional de Medina del Campo, capitán de la Guardia Civil, jefe de Policía Local, senadora y diputada provincial, queridas autoridades, la corporación municipal, director del Museo de las Ferias, querido Antonio Pároco Don Rodolfo. Enhorabuena por la humilía que nos has hecho escuchar hace un ratito. Queridas autoridades, como decía, y sobre todo miembros de la Policía Nacional, miembros del resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que nos acompañan, es un honor para mí compartir estas palabras como alcalde de Medina del Campo. Quedan 835 días para celebrar los 200 años de la Policía Nacional. Son pues casi 200 años de un instituto armado de naturaleza civil con una estructura jerarquizada que tiene como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar también la seguridad ciudadana con ámbito de actuación en todo el territorio nacional. Así reza la definición de nuestra Policía Nacional y me gustaría hoy hacer hincapié en esta descripción, en lo trascendente e importante de estas frases, en la relevancia que tiene su misión, nada más y nada menos que proteger el libre ejercicio de nuestros derechos y libertades y velar por nuestra seguridad. Sois, queridos miembros de la Policía Nacional, un pilar fundamental de nuestra democracia. Os encontráis en primera línea de contención contra aquellos que intentan atentar contra nuestra libertad y contra nuestra seguridad. Probablemente también por ese motivo habéis sido siempre el centro de los ataques de los enemigos de la democracia y de la unidad de nuestro país, de España. Representáis tan bien, de manera modélica, los valores de libertad, democracia y Estado de Derecho que quienes están del otro lado nunca han podido soportar vuestra mera presencia. Con la entrega de hasta vuestra propia vida, como decía en la homilía don Rodolfo también, sois para los españoles de bien la imagen de la libertad, del servicio y también de la seguridad. ¿Qué os puedo decir como alcalde de Medina del Campo? Un gracias con mayúsculas en nombre de todos los merinenses. Gracias por vuestra lucha incansable contra la delincuencia. Gracias por vuestra entrega desinteresada a los vecinos de nuestra villa. Gracias por representar la garantía y protección que como españoles necesitamos para desarrollar nuestros proyectos de vida en paz y en libertad. Medina del Campo os necesita. Sin vuestra presencia, también la presencia de la policía local y, por supuesto, también de la Guardia Civil, nuestra ciudad y su comarca verían incrementado su índice de delincuencia y situaciones que vienen siendo excepcionales las tendríamos, por desgracia, de modo ordinario cada uno de nuestros días. Medina del Campo os necesita porque la garantía es la garantía de una ciudad segura. Además, contribuye a la tranquilidad de empresas y de negocios. Incluso me atrevo a decir que es condición sine qua non para la atracción de capital que genere puestos de trabajo. Medina del Campo os necesita porque la felicidad de las personas y de las familias no sería posible alcanzarla en una sociedad atenazada por el miedo que no se sienta segura. La tradición católica celebra hoy la fiesta del Ángel de la Guarda, motivo por el cual convierte en el Día de Nuestra Policía. Ese Ángel de la Guarda, esos ángeles custodios que nos recuerdan la protección y el cuidado de los seres humanos. Hoy, al margen de nuestras creencias religiosas, nuestros ángeles custodios se personifican en todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Nuestra Policía Nacional. La cercanía y la complicidad con el ciudadano hacen de Nuestra Policía uno de los colectivos más queridos y apreciados por la población. Todo ello con lealtad máxima a nuestra Constitución, a nuestras instituciones democráticas y a nuestro preciado Estado de Derecho. Como alcalde de Medina del Campo, un año más y después del año pasado, que no pudimos celebrarlo como a todos nos hubiera gustado, solo puedo daros las gracias una y mil veces más. Muchas gracias. Seguidamente, vamos a proceder a la entrega de condecoraciones. La realización de este acto institucional conlleva el reconocimiento a los miembros de la Policía Nacional que en el cumplimiento del deber y en el servicio a España no han dudado en defender los valores constitucionales y proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Señoras y señores, se va a proceder a la lectura de la resolución Orden del Ministro del Interior, por la que se concede el ingreso en la orden del mérito policial a funcionarios de la Policía Nacional, cuerpos generales de la Administración del Estado y personal laboral destinados a la Dirección General de la Policía. En atención a los méritos que concurren a los interesados, que con su actuación singular y extraordinaria han prestigiado a la Policía Nacional, vista la propuesta efectuada previo acuerdo de la Junta de Gobierno de la Dirección General de la Policía en su sesión del 13 de septiembre de 2021 y por considerarlos comprendidos en los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley 5 de 1964, de 29 de abril sobre condecoraciones policiales y demás disposiciones concordantes este Ministerio ha tenido a bien conceder el ingreso en la orden del mérito policial con distintivo blanco a los policías destinados en esta comisaría Policía Don Jesús Raúl Duarte Alonso Impone la condecoración el señor subdelegado del Gobierno en Valladolid Don Emilio Álvarez Villazán Don Emilio Álvarez Villazán Policía Don David Jiménez Díaz Impone la condecoración el señor alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Medina del Campo Don Guzmán Gómez Alonso A continuación, se quiere hacer una mención especial a los policías nacionales que fueron condecorados durante el año 2020 con el ingreso en la orden del mérito policial en la modalidad de distintivo blanco y que con motivo de la pandemia y las restricciones sanitarias su reconocimiento no pudo hacerse público haciéndoles entrega en este momento de las mencionadas condecoraciones Orden del 22 de septiembre de 2020 del Ministerio del Interior por la que se concede el ingreso en la orden del mérito policial a funcionarios de la Policía Nacional, cuerpos generales de la Administración del Estado y personal laboral destinados en la Dirección General de la Policía En atención a los méritos que concurren los interesados que con su actuación singular y extraordinaria han prestigiado a la Policía Nacional vista la propuesta efectuada previo acuerdo de la Junta de Gobierno de la Dirección General de la Policía en su sesión del día de la resolución y por considerarlos comprendidos en los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley 5 de 1964 de 29 de abril y demás disposiciones concordantes este Ministerio ha tenido a bien conceder el ingreso en la orden del mérito policial con distintivo blanco a los policías destinados en esta Comisaría de Trinidad del Campo Policía, don Roberto Martín Sánchez Hace entrega el señor Jefe Provincial, Comisario Principal, don Luis Giver Ortega Policía, don César Velasco Chávez Entrega la condecoración la señora Jefa de la Comisaría Vocal de Medina del Campo Inspectora Jefa, doña Juana María Gutiérrez Herraez Finalmente se va a hacer entrega de dos diputados de la Comisaría de Trinidad del Campo 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 y en su nombre la Comisaría Local de Medina del Campo Quiero agradecer la especial colaboración, consideración y apoyo prestado a don Gustavo Álamo Benito Oficial Jefe de la Comisaría de Trinidad del Campo, don Luis Giver Ortega A don Francisco Javier Mena Sastre, médico coordinador de LEAP Medina Urbano Hace entrega la señora Jefa de la Comisaría Local de Medina del Campo, inspectora jefa, doña Juana María Gutiérrez Herraez Aplausos Acto seguido tiene la palabra el señor subdelegado del Gobierno en Valladolid, don Emilio Álvarez Villazán Señor alcalde de Medina del Campo, amigo Guzmán Comisario principal, jefe provincial de la Policía Nacional en Valladolid, inspectora jefa, jefa de la Comisaría Local de Medina del Campo, senadora, capitán de la Guardia Civil, jefe de la Policía Local de Medina del Campo, diputada provincial, alcaldes, corporación municipal de Medina del Campo, autoridades, familiares, amigos, todos de la Policía Nacional, buenos días y gracias por acompañarnos en este día de la Policía Nacional en Medina del Campo, día que por fin hemos podido recuperar tras salir de esta crisis sanitaria la peor que ha sufrido nuestro país y todo el mundo en el último siglo y de la que hemos salido con el ejemplo y gracias al comportamiento de la sociedad española en su conjunto, gracias al trabajo y colaboración de las instituciones, gracias al espíritu de sacrificio de sus servidores públicos, entre los que los policías habéis destacado, afianzando que el conjunto de la ciudadanía de nuestro país os considere como una de las instituciones más respetadas y valoradas. Es cierto que nos ha tocado vivir una situación complicada, muy complicada, en la que sin dejar de garantizar la seguridad ciudadana, los policías nacionales habéis tenido que duplicar vuestras tareas, intentando desde el minuto uno hasta el fin del estado de alarma que los ciudadanos y ciudadanos cumplieran las normas establecidas por las autoridades sanitarias para preservar la salud, arriesgando vuestra propia seguridad y realizando tareas de ayuda humanitaria junto con la Guardia Civil, la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil, que muy difícil hubieran podido realizarse de otra manera. Mi mayor agradecimiento a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a todos los voluntarios y a todos los ciudadanos que han colaborado y trabajado conjuntamente para salir de esta crisis. Por todo ello, en nombre propio y en el del Gobierno de España al que represento, y de todos los ciudadanos y ciudadanas de Medina del Campo y de la provincia de Valladolid, vaya por delante mi más intero agradecimiento por la labor que realizáis en cada una de las especialidades en cada una de las especialidades y destinos donde sois ejemplo de compromiso con el servicio público y dais respuesta a las demandas sociales que a diario tenéis que afrontar. Agradecimiento que hemos singularizado, particularizado hoy en cuatro policías a los que hemos reconocido su trayectoria profesional, Roberto Martín Sánchez, César Velasco Chávez, David Jiménez Díaz y Jesús Raúl Duarte Alonso, que han dado ejemplo de servir a la seguridad colectiva, con eficacia, con profesionalidad, con espíritu de sacrificio, dedicando sus vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de sus conciudadanos y a garantizar el libre desarrollo de nuestros derechos. Un reconocimiento particular que debe hacerse extensivo a todos los que formáis la Policía Nacional. Esta policía, a quien la Constitución Española considera como uno de los pilares fundamentales de la convivencia y de la seguridad pública en España. Es evidente que sin seguridad, sin protección de las personas, sin defensa de los valores democráticos, no puede existir un Estado de Derecho. Y sois los hombres y mujeres que formáis la Policía Nacional, junto con el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con vuestra lucha contra el crimen organizado, contra el ciberdelito, contra las nuevas formas de delincuencia, sois, decía, quienes garantizáis esa seguridad por la que todos los españoles tenemos que estaros sinceramente agradecidos. Ahora nos enfrentamos a nuevos delitos y dejadme que os recuerde el interés del Gobierno y de su delegado en Castilla y León en combatir de ellos especialmente los relacionados contra la violencia de género, los delitos de odio y los de la trata de seres humanos, sea con fines de explotación sexual o laboral. Ahora, conocemos el esfuerzo que desde todas las unidades estáis realizando para proteger a los más débiles, en particular a las mujeres, y os pido que no ceséis en este empeño. Y para ello, somos conscientes, sabemos que es necesario seguir dotando a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad de más personal, de mejor material, de mejores instalaciones y de mejores condiciones sociolaborales. Y en este empeño está el Gobierno de España, impulsando, como dijo el ministro del Interior hace unos días en Valladolid, una importante oferta de empleo público que permita reforzar todas las plantillas. En Valladolid y en Medina del Campo, la plantilla en estos momentos está prácticamente cubierta, con un elevado porcentaje, pero sabemos que es necesaria la dotación de más personal, sobre todo, como vosotros sabéis, de los cuerpos generales de la Administración, para no tener que retirar policías de la función estrictamente policial. Deseo agradecer la labor que realizan los mandos de la Policía Nacional en Valladolid y Medina del Campo, organizando los servicios de la manera más eficaz con los recursos disponibles. Y en este sentido, dejadme que me alegre de que se recupere, de que se haya recuperado el servicio del DNI móvil que tanto demandaban los alcaldes de nuestra provincia. Y también, por supuesto, quiero agradecer la labor de los distintos sindicatos y asociaciones, transmitiendo y defendiendo las legítimas reclamaciones profesionales de los policías. Quiero terminar recordando a los policías nacionales fallecidos, especialmente a los fallecidos en acto de servicio, y agradeciendo la labor diaria de todos los que componéis el Cuerpo Nacional de la Policía, que anteponéis cada día el interés común al de vuestros intereses personales y familiares, salvando vidas, neutralizando amenazas, realizando actos de servicio humanitario y garantizando la estabilidad social que ha hecho que España sea un país reconocido por su calidad de vida, por sus libertades y por su desarrollo económico. Gracias, pues, a todos y feliz Día de la Policía. Para concluir este acto, nos ponemos de pie. Policías nacionales, gritad conmigo ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!